No la voy a hacer muy larga, pero quiero alertar esto ya que estamos pisando las últimas semanas de marzo y el cronograma electoral definido dice que las elecciones en este 2023 las tenemos a la vuelta de la esquina, tanto a nivel provincial como nacional. Por favor, no caer en las promesas fáciles que la gente quiere escuchar en este momento que es que le van a resolver la cuestión de la inseguridad o que la inflación es, como dijo alguien alguna vez que terminó siendo presidente de la nación, el problema más fácil que tengo para resolver una vez asumido. No fue así. Ni la inseguridad ni la inflación se van a resolver de un día para el otro, ni hay recetas mágicas. Tampoco para ello. Sí es a partir de un trabajo serio, de mediano y largo plazo, que puede comenzar a haber a partir de una reforma policial, de una reforma judicial, hablando del caso de la inseguridad, tomar otro cariz, otra dimensión. No caer en la tentación de lo fácil, del tipo que diga le voy a meter bala a los chorros. A ver, ¿le va a meter bala a los chorros? ¿Sí? ¿Va a hacer eso? ¿Así por fuera de la ley? ¿De qué manera lo va a hacer? Ojo con caer en estas cosas. O con los gurúes economistas que dicen es muy fácil resolver esto que está pasando. No es nada fácil ni nos va a llevar poco tiempo salir de donde estamos en materia inflacionaria, de precios, el dólar y todo lo que está pasando hoy en la Argentina. Yo hoy no tengo decidido mi voto. ¿Usted lo tiene? Lo que sí estoy seguro es que los cantos de sirena, al menos conmigo no. Muchísimo cuidado con esto, ¿eh?